Amigos, acompáñenme a hacer estas ricas tortitas de papa bien crujientes, rellenas de queso y con un toque de tocino. Una comida fácil y rápida para incluir en tu semana como acompañamiento o comida principal. Así que vamos a comenzar. Aquí tengo tres papas grandes, es casi el kilo de papas, son unos 950 gramos. Ya están bien lavadas y vamos a pelarlas y cortarlas en trozos de esta manera. Voy a llevarlas a una olla con suficiente agua a fuego medio alto y también les voy a agregar una cucharadita de sal y a dejarlas cocer hasta que estén suaves. Siempre les pongo la tapa para que se hagan más rápido. Y mientras mis papitas están listas voy a dorar un poco de tocino, que son unos 100 gramos, alrededor de 5 a 6 tiras y las voy a dejar a fuego medio hasta que esté bien doradito y crujiente. Y este tocino ya quedó, ya está bien crujiente, así que lo voy a retirar del fuego y lo pondré en papel de cocina para que absorba la grasa, para después cortarlo en trocitos pequeños y lo reservaré por un momento. Y vamos a revisar las papas, miren si inserto este cuchillo entra fácilmente, así que ya están bien cocidas. Vamos a retirarlas del fuego, a tirarles el agua y las pondré en un recipiente para aplastarlas con el aplastapapas. Le agregaré 30 gramos de mantequilla junto con una pizca de pimienta y también media cucharadita de sal. No pongas mucho porque el tocino ya es salado, es mejor poner poquito e ir probando. Voy a seguir aplastando hasta que quede un puré muy fino. Agregamos el tocino y vamos a revolver muy bien. Y también como opción, si te gusta la comida más condimentada, podrías agregar un poco de ajo o cebolla en polvo. Y por este lado tengo algunos recipientes con el resto de los ingredientes. Aquí tengo harina de trigo todo uso, también dos huevos que batí muy bien. Tengo panko que es pan molido japonés, me gusta mucho porque es súper crujiente, pero podrías usar también pan molido regular, el que tengas en casa. Y para rellenar tengo queso manchego rallado, puedes usar cualquier queso que se derrita. Y para hacer estas tortitas lo primero que haré es ponerme un poquito de aceite en las manos, en verdad que hace la diferencia porque no se pega la papa para nada. Vamos a tomar una porción de una cucharada y hacer la tortita para rellenar de queso. Vamos a cerrarla muy bien y vamos a darle la forma que más queramos. A mí me gusta así, en forma de tortita, pero también podrías hacerla una pelota o también alargada como en forma de croqueta. Y una vez lista vamos a pasarla por la harina por ambos lados y también vamos a retirar el exceso. Después la mojamos en el huevo también de ambos lados y por último se va al pan molido. Y una vez lista, que ya esté bien cubierta por el pan, también por los lados, no se te olvide. Vamos a reservarlas por un momento mientras nos quedamos haciendo el resto de las tortitas. Mi recomendación es que cada vez que hagas una tortita te mojes las manos con un poquito de aceite. Y ya terminamos. Terminé de hacer todas las tortitas, con este tamaño me salieron 15. Ahora sí, vamos a llevarlas a la estufa. Aquí tengo un sartén a fuego medio con suficiente aceite y cuando esté bien caliente. Vamos a comenzar a poner todas nuestras tortitas. Yo pondré unas 4 por porción. Y las dejaré alrededor de 2 a 3 minutos por cada lado. Cuando hayan tomado este color doradito, vamos a voltearlas y hay que estar checándolas para que no se nos quemen. Y una vez listas, vamos a escurrirlas muy bien y las retiramos del fuego y las pondremos en papel de cocina para que absorba todo el aceite. Y así seguimos friendo las tortitas hasta terminar. Y miren, por este lado ya me serví unas tortitas con un poquito de ensalada. En esta ocasión será la comida principal, pero también me gustan mucho como acompañamiento. Quiero que vean lo crujientes que quedaron por fuera y suavecitas por dentro con el queso derretido. Y a mí me gusta muchísimo acompañar con esta salsa. Simplemente revolví un poco de mayonesa con chipotle dulce o a veces también le pongo un poquito de cap soup y sabe deliciosa. Cuéntame si has probado las tortitas de papa de esta manera y si no, te invito a que hagas este platillo tan fácil. Por mientras me quedo comiendo por aquí, muchísimas gracias por llegar conmigo hasta el final. No olviden suscribirse y regalarme un like y ahora sí amigos, nos vemos para la próxima. ¡Gracias!